Tío Batachulchá ... en tuque, que al alto ta chuncha, y allí lo te instruque. Inchmitil tename, que al alto suyo no he, que al barras cancho ni, que es nada al te dio ser. Hay un vilaje, y con tu grande o granil, y aquí estás a seguir, y aquí no quieres, y en el interior se cae, aquí quieres, y aquí estás a pulemán. Inchmitil tename, que al alto ta chuncha, y allí lo instruque. Inchmitil tename, que al alto suyo no he, y allí lo instruque, y allí lo instruque. Inchmitil tename, que al alto suyo no he, Y allí lo instruque. Hay un vilaje, y allí lo instruque. Y aquí estás a seguir, y aquí estás a seguir. Y aquí estás a seguir, y aquí estás a seguir. Y el interior se cae la que quieres, y aquí estás a pulemán. Música 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 Música